Luego pasamos a la posición número tres, que es prestadero con un rendimiento mensual promedio del 1.13% con un riesgo mediano. Y esta plataforma, una chulada, siempre confiable, siempre directa. Ya llevo cerca de tres años usándola y la verdad no he tenido ningún problema al usar esta plataforma. Es una plataforma, así tal cual lo dice, este prestadero, es tú prestas tu dinero, tú metes tu dinero ahí y lo prestas para fondear diferentes cosas. Que si alguien va a abrir un negocio, que si alguien necesita terminar su universidad, que si alguien necesita terminar de pagar su carro, esto, el otro, bla, 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 tú lo fondeas ahí, ¿no? Entonces básicamente te van generando intereses como lo genera un banco, pero estos intereses te los pagan a ti. Y les digo, ya llevo varios años usándola y una chulada, sobre todo porque está por arriba del 1%. Esta sería la primera plataforma que les podría recomendar con un buen alto rendimiento, arriba del 1%, pero obvio, es una plataforma a largo plazo. Lo que quiere decir que si lo estás metiendo, estás fondeando, no es algo que puedas recuperar a lo mejor en tres meses, seis meses. Hay dependiendo proyectos que no te pagan hasta el tercer mes, al cuarto, al quinto, al sexto, inclusive hay unos que hasta el año, ¿no? Dependiendo ahí el tipo de proyectos, obviamente pues te dan mucho mayor beneficio en invertir en proyectos largos. ¡Suscríbete al canal!